Estas duales que estáis viendo ahora mismo de fondo son las más rotas de la historia de Warzone y no tienen ningún tipo de sentido Y es que se trata de la Core 45 con su kit de conversión pero en modo duales Y diréis ¿Cómo es esto? Si no se puede hacer Pues se ha descubierto hace muy poco un pequeño glitch que te permite obtener estas duales con el kit de conversión Y es que no tiene ningún tipo de rival a corta distancia porque es capaz de explotar a los enemigos en nada y menos Y no tienes ningún tipo de tiempo para reaccionar ante estas duales si es que te encuentras alguien con ellas de cara Y para hacer este bug es bastante sencillo pero necesitáis tener este modelo en concreto de la Core 45 Simplemente equipáis este modelo, borráis todos los accesorios, ponéis la empuñadura duales Y ahora os ponéis sobre el kit de conversión con el ratón y pulsáis en la parte que pone bloqueado y le dais un clic Y se os equipa este kit con las duales puestas y ya tenéis el bug hecho Y como estáis viendo de fondo los clips no tienen ningún tipo de sentido Es capaz de abatir a una o a dos personas incluso de la mano en un momento, en nada y menos Así que recomiendo que aprovechéis este bug lo antes posible porque como está tan roto es posible que lo nerfeen incluso el mismo día de hoy O mañana o pasado mañana No creo realmente que dure mucho ya que cuando pasa esto con algún arma siempre suelen nerfearla bastante rápido Así que si tenéis el modelo y queréis aprovecharlo os recomiendo que lo hagáis porque ya la está empezando a usar todo el mundo Y os la vais a empezar a encontrar dentro de las lobbies Y antes de seguir os recuerdo que hacemos directos por la plataforma morada prácticamente todos los días sobre las 3 horas españolas Por si me queréis seguir por ahí Y ahora si vamos a una partida para que veáis como funcionan estas duales Oh mis armas Que rico Ese guarda asco ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pondo a subir cemento Nada, no tiene sentido estas duales Hostia me la he llevado eh Ahí están duales son un chiste Ahí otro más arriba Amigo ven pa' acá ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a comprarme otro loadout por si muero Es la típica en la que muero así que me compro otro ¿Qué arma es? Es la core 45 No, no, no Eh, me vas a dar todos los tiros o qué Ven, ven, ven Vente, vente, vente Baja, baja, baja Baja, baja amigo ¿Y tu compa? Tu compa está aquí arriba, ¿no? El mamahuevo El mamahuevo Pim Qué guapo está el rebate ese Fuck Se puede hacer en play el buff de la core Con tecla y ratón, sí Opa Cuidado, eh Oye, me gusta duos, eh Tengo que jugar más duos Parece que las lobis en duos son menos tryhard, ¿no, gente? ¿Qué opinan? Siempre que juego aquí en duos Las lobis parece que no son tan tryhard Lo que pasa es que si te vienen dos juntos o te campean Estás jodido ¿Y el otro? Y el otro está en la casa grande No Escúchame, no tiene sentido esto, gente Están demasiado rotas ¿La mina? Una minita ¿Vamaste? Es que llevar STG y estas duales debería de ser baneable incluso Se ha revivido el cabrón No dispara Están rotísimas ¿Creéis que están rotas, gente? ¿Creéis que están rotas, de verdad? Yo las veo perfectamente balanceadas Yo las veo perfectamente balanceadas Última bala Fuck, me faltaba una bala para matarlo Yo creo que no van a durar nada estas duales Yo es que diría que esta tarde a las 7 o así las nerfean Voy a subir el vídeo hoy y las van a nerfear Seguro Se está yendo el otro por abajo Míralo, ¿dónde está? ¿Se va a pillar el globo? Pídete el globo, pídete el globo Hola Hola, niños Hola Coño, que están los dos aquí No me daba para matar a los dos con un cargador, tío Todo era parte del plan, gente He rotado Era parte de la rotación Porque ahora vengo por aquí Está auto pensado para hacer la rotación ¿Veis? Ya le he pillado la zona Nah Estaba todo Estaba todo pensado Esa rotación era necesaria Esa automática no es de ráfagas Pero si disparo rápido es como si fuera automática 16 kills y queda mucha gente, ¿eh? Ojo y todo Puede ser interesante Ah, iba a comprar un owl Pero no tengo empanada Estoy pobre ¡Hostias! ¡Hostias, tú! Habían dos ahí y dos a la derecha Ah, es verdad Ahora cuando mueres no se te quita el bounty ¡Qué guapo eso! Me voy a dar cuenta ahora, ¿sabes? Se va a acabar el resurgimiento No quiero jugármela mucho Pero marco que está aquí Arriba, ¿no? Supongo ¿Te he visto? Tenemos un Vsat Ahora sí Ahora sí estamos ready para la acción Oye, no tengo un boss, gente Tenemos el otro monte Me marca dos tíos Están abajo estos dos Ah, que está abajo del todo esto Gente, o gano ahora o no gano nunca Sustomado el cuerpo ese Están arriba de todo en el tejado ¿Me la juego? Ya no tengo un V Están los dos Están los dos ¡Corre! Estaban los dos ahí arriba ¿Lo habéis visto? ¡No! ¿De dónde coño sale este, tío? Igual los de arriba, tío Que son... No parecen malos, ¿eh? Los de arriba ¿Qué opinas del Ezama? Estoy esperando el vídeo De las disculpas todavía Pero es que aparte de estos Quedan más, ¿eh? Queda otro dúo O sea, quedan dos dúos Un máscara dorada Puedo aguantar un poco No sé si los de arriba Tienen máscara dorada ¡Fuck! ¡Nice! ¡Por fin! Por fin salió la wey Gente, llevamos muchos días Sin ganar una partida No voy a hacer yo Que se queje He desbloqueado obsidiana En la score 45 No disparaba, te lo juro Nice Esta estrategia no me gusta, ¿eh? Me voy a llevar esta Tremendos ratones Mira cómo corren las ratas ¡Míralo! ¡Ratones! Un poco, ¿eh? A ver si se me cruzan dos tíos ¡Aján, culo! ¿He dicho culo? Nice Y otro está ahí Y otro arriba Ahí van a pushar todos a mí ¿Qué te apuestas? ¿Quién te apuesta que vienen a venir todos a por mí ahora? ¿Eso es un tío? Las duales no tienen sentido, ¿eh, gente? Joder, tío Vaya zona más mala ¡Qué te apuestas! ¡Gracias! ¡Gracias!